Largaron. 200 metros ahora, siempre el 1 en la vanguardia. Mantiene un cuerpo de ventaja sobre el número 8. Por el lado de la vista que es el número 2. Habírtalo hace la competencia número 7. Más atrás queda el número 4. Van a pasar por los 500 ahora. Siempre el 1 firme en la vanguardia. Enseña el camino. Mantiene dos largos y medio de ventaja sobre el número 8. Habírtalo hace el 7. Por el lado de la vista que es el número 2. Más habírtalo hace el número 9A. Y las competidoras hicieron ingreso a la recta final. Últimos 400 metros de válvico. Siempre el 1 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 7. Que va en el segundo lugar. Ahora entraba esta que es el número 8. Por el lado de la vista que es el número 2A. Habírtalo hace el número 6. Más habírtalo hace el número 9A. Ahora ha faltado 300 metros de válvico. Siempre el 1 en la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el 7. Que insiste en búsqueda de la puntera. Por el lado de la vista que es el 2A. Último 120 metros de válvico. Siempre el 1 en la vanguardia. Pequeña ventaja sobre el 2A. Y el 7 que insiste en búsqueda de la puntera. Abierta el 9A. Último 50 metros de válvico. Siempre el 1. Pocos metros para el hijo. El 1 mantiene pequeña ventaja sobre el 2. Que no va a llegar. Y cruzaron el hijo.